La verdad que nos sentimos orgullosos de que se esté haciendo este mural acá en el gimnasio que nosotros tenemos a cargo, porque se me ha reflejado todos los deportes que se hacen acá. Y darle las gracias a las personas que se fijaron en nosotros para poder hacer este mural, que va a ser un beneficio para los deportistas y también para la comunidad. En realidad nos dieron un amplio espectro de trabajo, no pusieron ningún tipo de limitación, entonces, claro, da para que nosotras también nos podamos explayar y podamos crear también, según nuestro estilo, la misma comunidad también que aportó. Copiú es que pintamos, que es el nombre del espacio, son todos distintos. Y esa es la gracia del espacio también, que todas las personas que aquí se congregan son todas diferentes. En este caso el mural que ven atrás mío es un mural que fue creado por las muralistas Catalina Andrade y Rocío Aguilera, de aquí de San Fernando. Ellas además son partícipes de este espacio como deportistas. Y la idea de este trabajo, de este programa, es poder ayudar a crear comunidad, a crear identidad, cohesión en los grupos y que sea también un impulso para las comunidades para seguir desarrollando estos trabajos y estos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!